Estoy muy triste y no hay remedio. Parece haber llegado la aceptación fatal. Eres ahora tan solo un recuerdo que en mi mente no tendrá más ya un lugar. La vida es cruel y simple con toda su belleza, sutilmente difícil y dura de asimilar. Provoca rebeldía, indomable sentimiento. Más clara y transparente no puede ya ser más. El corazón empecinado, tenaz, persistente, tras la apariencia de una falsa imagen, busca, persigue un tesoro inexistente que vacos misterios esconde detrás. Hostiles rechazos, frases falaces que en medias palabras se guardan y ocultan. Engañan y ofrecen alegrías fugaces que tratan de asirse con ansia febril. El tiempo, implacable, perdona y trasciende cuando la cosecha está al fin llamadura, dejando que sanen profundas heridas. El fruto se corta, se come y se olvida. Apenas se inicia un ciclo de vida que abre tantas puertas con tantas promesas, como horizontes puedo imaginar. Bien quisiera mi alma fueran más sencillas. Mi mente pretende superar y ansía, traspasar la línea del límite humano, que eleve al espíritu como un ave en vuelo para trascender al fin y encontrar la paz.